Soy un caballero Y aunque me vuelva loco de celos Ya no te quiero, ya no te quiero Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar tu amor Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar tu amor Soy un caballero más prudente que el tequila Aunque me salgan las palabras por la herida Y me dejaste, me abandonaste Y mi bondad te juro que te la acabaste Un caballero de los de antes Siempre impecable de pipa y guante Pero me vuelvo loco de celos Ya no te quiero, ya no te quiero Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol Para olvidar tu amor Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar tu amor En una historia siempre hay dos puntos de vista Dices que soy la mala pero se te olvida Cuando lloraba por las noches a escondidas ¿Por qué no me mirabas ni me consentías? Y te encanta decir que ya no soy la misma Porque olvidé todo lo que por ti sentías Y hoy vivo como me merezco Ya no pienso si te gustas Si me quieres solo hago lo que quiero Soy un caballero ante todo te lo digo Por eso mismo no te digo lo que opino De tus salidas, de tus amigas, de tu faldita cada día más cortita Un caballero de los de antes Siempre impecable de pipa y guante Y aunque me vuelva loco de celos Ya no te quiero, ya no te quiero Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar su amor Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar su amor Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar su amor Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar su amor Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar su amor Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar su amor Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar su amor Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar su amor Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar su amor Apagar el dolor con tragos de licor Dame más alcohol para olvidar su amor Gracias.